Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio les digo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quién sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso Y en mi cama no cabes Pero ya, pero quién sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida nomás no se quita Ni porque le puse curita Si no tomo ni te tomo en cuenta No sé si no tomo ni te tomo en cuenta Y en una de esas tal vez Y en una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso Esperando un regreso Tú aquí en mi cama no cabes Pero ya te veo quién sabe Y eso es Grupo Rondera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!